Continuamos con más de Acción, 10 delincuentes desconocidos despojan de 50 mil córdobas a un productor de cerdo cuando éste salía de su casa en el sector de las cuchillas en Ginotega. Detalles de esta y otras noticias con nuestro corresponsal Paco Rivera. Un robo con intimidación fue lo que realizó en el sector de las cuchillas en Polonó y Ginotea, cuando un sujeto con arma blanca estaba esperando a que saliera de su casa a Álvaro David Araújo Herrera, de 36 años de edad, quien les dio ganas de orinar y salió de su casa y los sujetos lo interceptaron. Iba saliendo a orinar ahí cuando salieron los sujetos estos, y uno se me voló encima y lo golpeé y el otro se me abalanzó con un machete y se lo agarré y lo caímos ahí pues, y lo aleteamos pues como se dice, ¿verdad? El monto total de lo que fue robado es de 50 mil córdoba, lo que era de una ganancia de venta de cerdo, porque él se dedica a este tipo de comercio, también recibió un machetazo en una de sus manos, en autodefensa. Y después me amarraron ahí y me metieron para ahí. ¿Con qué lo amarraron? Con una cabulla y después con un mecate. ¿Cuánto es la cantidad que le robaron? Como alrededor de 50 mil córdoba. ¿Esto ya sabían que tenían ese dinero? Me imagino que sí, son conocidos, porque me mencionaban el nombre, me mencionaban el apodo y todo. ¿Y usted qué hizo? Ah, y me decían, si de todas las de la mañana me imputaba para Bocay, me decían que a traer, a traer cerdo, imputaba tener los reales, me decían. ¿Qué hay? ¿Se correron ahí? ¿Los conocían? No, no los conocí. El caso está siendo investigado por la Policía Nacional, ya que se capturó tres sujetos, media hora después, por el seguimiento de los agentes. 10 O 11 12 16 17 18 14 15 18